Una de las cosas más importantes que creo que pude aprender en este camino de las plantas, sé que es algo que a muchas personas les incomoda, pero a mí me resultó realmente maravilloso poder reconocer que existe un orden, y sobre todo que es un orden natural, que no fue un orden procedente de alguna mente iluminada, sino que realmente la naturaleza y el universo representa un orden. Y es una de las maneras como realmente las plantas maestras curan, proponiéndote, alinearte con un orden natural. Lo que uno percibe realmente cuando toma medicina, en términos generales, es que uno llega a un estado de conciencia que llamamos amor. Entonces, este nuevo estado de conciencia lo que hace de alguna forma es alinear y replantear todas las prioridades con las que hemos estado viviendo, que muchas veces son contrarias a nuestro propio orden natural, y esto es lo que genera toda la sensación de infelicidad o insatisfacción. Muchas veces ponemos por delante todas las prioridades del dinero, de lo práctico, de muchas relaciones que a veces no son las que realmente queremos. Y de pronto, cuando tomamos medicina, nos damos cuenta que el amor está por encima de todo como la gran prioridad, y esto es lo que nos permite ordenar todo y nuevamente recuperar el orden y la salud. Lo que queremos realmente compartir en esta oportunidad es hablar sobre los centros energéticos, que es una realidad que cada vez más gente los puede experimentar. Esto que en Oriente llaman chakras, nosotros llamamos centros energéticos. Y entender también, por otro lado, todo lo que se mueve en esta realidad del mundo. En este momento, pues hay mucha expectativa respecto a lo que mucha gente está llamando o queriendo llamar el nuevo orden mundial, que es algo que también, pues, preocupa. De alguna forma, para nosotros, el nuevo orden mundial significa realmente el poder recuperar el orden natural, el orden energético que nos va mostrando el camino de la evolución de la conciencia. No tiene nada que ver con este orden impuesto, que viene de alguna forma creado, ¿no?, para favorecer y perpetuar los privilegios de la clase dominante. Creemos que todo este planteamiento está yendo contra la naturaleza del ser humano, contra su propia evolución. Y sentimos que realmente, pues, hay que dar una respuesta inteligente, ¿no?, a la altura de la necesidad. Creemos que, principalmente, el problema está en la incapacidad de poder manejar estos dos espacios, ¿no?, principalmente el espacio de la realidad exterior, que es en el que mayormente pasamos atrapados la mayor parte del tiempo, porque así lo quieren, ¿no? Creo que hay una profunda intención de mantener dormida a la gente, ¿no?, desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, a través de todo un sistema, de un sistema de vida, de una propuesta de vida, que finalmente está totalmente reñida con el tema de la evolución. Y, sobre todo, poniendo mucho énfasis en no despertar a la realidad interna, que es, finalmente, la que, de alguna forma, puede terminar de entender el balance, el equilibrio entre estas dos realidades. De alguna forma, simplemente se desestima el tema de la realidad interna, pensando que es un espacio subjetivo y sin mayor valor. Y yo pienso que, justamente, esto es parte de toda la confusión. Yo creo que la realidad interna, pues, tiene tanto peso en la vida de cualquier ser humano como la realidad exterior. Y es, justamente, lo que nos puede ayudar a entender cómo empezar a cambiar la realidad exterior. Creo que aquí se encuentra una de estas claves. Entonces, lo que vemos es que, pues, durante muchos años, parte de toda la estrategia de este pretendido nuevo orden mundial que está basado, simplemente, en una propuesta económica de pauperizar a la gente hasta las últimas consecuencias, está basada, justamente, en quitarle el poder al ser humano, en hacerle sentir, con todo el peso de los medios de comunicación, de que esto no se puede cambiar, que, definitivamente, es insignificante el poder que tiene cada ser humano para enfrentarse a una energía de esta magnitud. Cuando yo creo que, justamente, al dejar de escuchar estos mensajes y entrar en un espacio interior, en donde uno puede empezar a percibir, simplemente, la propia belleza, la propia tranquilidad, el propio equilibrio, y cómo esto se puede ir transfiriendo al mundo exterior y empezando a manifestar una realidad que no tiene nada que ver con la realidad que nos quieren hacer creer, entonces, es donde creo que realmente es la posibilidad donde cada individuo pueda, no solamente transformar la realidad interior, sino la realidad exterior. Y, entonces, si esto simplemente no sucede en un individuo, sino que sucede en cien individuos y luego sucede en mil individuos, creo que la posibilidad de transformar la realidad exterior, la realidad material, va a ser mucho más rápida y mucho más concreta. Es muy contundente. Todo depende, simplemente, de que podamos entender, primero, el verdadero orden natural, este nuevo orden mundial, que de alguna forma corre paralelo y que es totalmente luminoso, que no tiene nada que ver con esta otra propuesta, que de alguna forma está y no está. Nos quieren hacer creer, en cierta medida, que sí y a veces que no, pero que de alguna forma, pues, se siente que si podemos recuperar el entendimiento de cómo es esto del despertar de la conciencia, de cómo se van logrando los distintos niveles de conciencia, vamos realmente a poder manifestar otra realidad. Cuando analizamos esto de los centros energéticos, vamos a encontrar que el primer centro energético está totalmente relacionado con la materialidad. Es la forma como nos conectamos con la materia y todas las actividades que están relacionadas con esto. Entonces, una de las primeras cosas que se mueven, digamos, en este centro energético es el tema económico, es que es la manera como intercambiamos energía para lograr nuestra supervivencia. En términos modernos, esta relación se expresa en forma de dinero. Por eso es que realmente es tan importante entender el tema económico dentro de una perspectiva global, realmente holística, en el sentido de que no podemos pretender simplemente desarrollarnos en términos espirituales si es que no estamos entendiendo qué está pasando en la Tierra, en todo el mundo, a nivel económico. Yo creo que es un hecho realmente difícil de ocultar que nunca ha habido en la historia de la humanidad tanta concentración de recursos y de poder económico en tan pocas manos. Y que estas personas que en este momento ostentan el poder invierten toda la mayor cantidad de sus recursos en tratar de que esto continúe así. De esta manera, pues, tienen control sobre los medios de comunicación, tienen control sobre la industria farmacéutica, sobre la industria de la energía, sobre la industria de la alimentación, sobre la industria del entretenimiento, de manera de que puedan tener un control casi absoluto. Y gran parte de los mensajes que se transmiten a través de todos estos grandes temas que hemos enunciado, es el tema del miedo. Creemos que principalmente la forma que han encontrado de poder gobernar y someter a la humanidad es a través del miedo. Y curiosamente, el miedo representa la energía que bloquea la energía en el primer centro energético. Entonces, en la medida de que una persona siente más miedo, esta energía y esta capacidad de relacionarse sanamente con la energía que aporta el primer centro está bloqueada. Entonces, esto es algo que lo tienen muy claro. Evidentemente, tienen un entendimiento más que material, un entendimiento muy certero de cómo realmente impedir la evolución de las personas y me parece que lo están logrando bastante eficientemente. En la medida de que uno analiza la vida de una persona promedio y se ve cómo está gobernada por el miedo. Tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a sufrir enfermedades, por eso tiene que vivir contratando todo tipo de seguro, tiene seguro médico, seguro de ambulancias, seguro anti cáncer, seguro anti incendio, contra todas las cosas que se le puede ocurrir y esta es un poco la forma como opera todo el sistema vendiéndote el miedo, de manera que tú inviertas todos tus recursos en tratar de protegerte, pero al final siempre sales perdiendo. Lo que es interesante simplemente es ver el mecanismo, cómo opera y a la vez entender de que esto está yendo contra la naturaleza misma del ser cuando realmente el crecimiento y la evolución del ser dependen de su capacidad de confiar en el universo y en su propia energía y no justamente alimentando el miedo. Entonces, en la medida que yo alimento el miedo, tanto en las personas como en mí mismo, este centro se bloquea. No hay manera de que nosotros podamos recibir la energía que viene de la madre tierra que es la que nos nutre, la que nos da confianza y la que nos va a ayudar a crecer. Entonces, aquí hay un punto fundamental. En la medida que la gente está más enganchada y depende más del sistema, está más bloqueada y más temerosa de perder toda esta aparente protección que te da el sistema y que justamente hemos olvidado que la verdadera protección es la que nos da la madre naturaleza. En este momento estamos en un gravísimo conflicto en donde todo el mundo pone la confianza en la protección del sistema y no en la confianza de la verdadera naturaleza. Y así, pues, cada centro tiene su propia dinámica, su propio mecanismo y de alguna forma cómo está entrampado en relación a la propuesta del sistema que en este momento opera. Luego ahí, pues, vamos a continuar analizando cómo en el segundo centro, el sistema opera a través de la culpa. Y luego de la culpa, pues, pasamos a ver cómo funciona a través de las relaciones. En el tercer centro, pues, una de las necesidades primordiales o la manifestación básica del instinto que opera en este centro es la necesidad de expresión y es una de las cosas que más bloqueadas están, ¿no? En la medida de que cada vez se cortan más los canales de expresión que tiene o que necesita el ser humano para comunicarse y se sustituyen por canales virtuales, ¿no? De manera de crear la sensación de que nos estamos comunicando, pero no. Finalmente, todos los medios de comunicación son una farsa, no son medios de comunicación, son medios unidireccionales en donde la información va dirigida simplemente a manipular la opinión pública y no nos interesa de ninguna manera el retorno de la opinión de las personas que escuchan, simplemente cuando coinciden o cuando refuerzan la intención que nosotros queremos proyectar.